Y hablemos de economía y de ese nerviosismo que está provocando la inflación de 8.6% de los últimos 12 meses, tanto que está obligando a la Reserva Federal a incrementar de forma agresiva la tasa de intereses, elevando las posibilidades de una recesión que golpearía todavía más el bolsillo de todos. Uno de los mayores indicios de una posible recesión serían las pérdidas de casi un 20% que reporta la Bolsa de Nueva York. Y siguiendo en el tema económico, el mercado de criptomonedas está en crisis luego de que éstas se desplomaron, incluyendo el Bitcoin, llevándolo a las principales plataformas a restringir sus operaciones mientras esto se estabiliza. Bitcoin perdió 15% de su valor, lo que lo sitúa a un 66% por debajo de su valor máximo. Bitcoin pasó de 69 mil dólares a debajo de 24 mil dólares. Hay preguntas, yo te ayudo. Y nos conectamos en este momento en vivo con Carlos Guomán, experto en finanzas. Carlos, pregunto del millón, ¿por qué la estrategia de parte de la Reserva de incrementar los intereses? ¿No empeora esto las cosas? Sí, esto se necesita para parar la inflación, porque las personas siguen consumiendo a un nivel muy exagerado y entonces tienen que poner un poquito de freno de mano. Es más bien si la Reserva Federal se ha atarado en hacer eso, porque durante los meses anteriores siempre decía que era transitorio, pero en realidad esto es para quedarse por un buen rato. Carlos, hoy se conoce que dos de cada tres estadounidenses dicen que se están gastando los ahorros para poder enfrentar la peor inflación en los últimos 40 años. ¿Está bien esta estrategia o qué le recomiendas tú? Siempre tenemos que tener una reserva mínimo de tres meses. Ahora, si usted es independiente y tiene su propio empleo, entonces debería tener hasta máximo seis meses, porque con este tipo de economía y de inflación que estamos viviendo, rápidamente se te van a desaparecer tus ahorros. Lo que también se debería de pensar, generar otro tipo de ingreso para poder suplentar ese dinero faltante. Justamente hablando del tema, Carlos, de endeudarnos, estamos viendo un aumento en el saldo promedio de tarjetas de crédito. ¿Es momento de ponerle un freno, así como la Reserva Federal, a las compras? Una de las cosas muy importantes que deben hacer ustedes es no endeudarse, ni tampoco venir y agarrar algún tipo de préstamo con interés variable, porque si no usted va a estar pagando mucho más intereses. Tiene que ser mucho más precavido con el uso de las tarjetas de crédito, porque si la Reserva Federal sube los intereses, usted, por supuesto, va a pagar mucho más intereses en esa tarjeta, en las compras de casa y, por supuesto, en un vehículo. Carlos, y ya para terminar, un término que estamos escuchando cada vez más, shrinkflation. ¿De qué se trata y cómo nos afecta a todos? Es que las tiendas se pusieron muy inteligentes de quererle cobrar el mismo precio, pero cada vez le dan un producto menor, cada vez es más pequeño, más diminuto, y así para que la gente diga, oh, estoy recibiendo el mismo valor, pero lamentablemente es menos producto.